Hola a todos gente, soy Huswer aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Shano de Tomb Raider Venga gente, vamos a continuar, bueno estamos justo donde lo dejamos, ya vamos pues por el 90% del juego prácticamente, falta un pelín para llegar al 90, solo un 0, a ver nada, te lo pone más específico, al principio está en un 8,97, es prácticamente un 89,97 perdón prácticamente un 90%, bueno vamos a ver, a ver si somos capaces de hacer esto en este capítulo bueno, si es que hace falta hacer dos, se hacen dos, bien veo que hay dos, hay dos rutas una que me lleva para allá, ¿lo veis? y esta que me lleva por aquí yo, voy a ir por aquí a ver, voy a ir por aquí a ver igual meto la pata, no lo sé aquí no se puede hacer nada, igual meto la pata y no hay nada por aquí igual, pues da igual por donde vaya, o sea, voy a ir a mi sitio vale, por ahí hay algo que puedo yo coger, no, no veo nada, eh pero a lo mejor el camino era más fácil por ahí no lo sé, allá al fondo creo que hay oro, eh se ve como una beta de oro vale, por aquí no hay nada más, bueno, pues da igual por donde vaya a ver, tengo que llegar ahí arriba, ¿no? vale, ahora bajamos aparentemente parece ser que por aquí es mejor, ¿no? veo como que aquello es más complicado el camino aquel, ¿no? igual a ser te cogiendo el camino más fácil vale, vale, perfecto vale, puedo usar cualquier arma por cierto, ¿cómo vamos con el veneno? tres debería intentar hacer más, pero claro, no consigo si no consigo, vale, tengo aquí esta opción ir por aquí o esta opción vale, no, era como que la veo mejor, no sé ahí, para todos los gustos, ¿no? por lo que se ve como que te pusieron varios caminos el valle de los dioses mono es una inmensa falla geológica debió fracturarse hace siglos un lugar perfecto para desaparecer como hicieron los monos gemelos joder, que sí es perfecto para desaparecer vale, eh ¿y esto aquí? vale, esto aquí había que activarlo allá arriba, ¿no? a ver a ver, puedo engancharlo aquí no da igual donde me ponga no me deja y aquí si lo hago, a ver da igual, no lo entiendo esto aquí es para algo, ¿eh? pero no me deja activarlo con nada ah, era subiéndome vale, era subiéndome joder vale, ¿y cómo lo mantengo, tío? bah, tenía que haber ido por allá, ¿no? pues sí que me mato no, ahí no puedo hacer nada vale, a lo mejor metí la pata y tenía que haber ido por allá porque esto no lo puedo abrir ahora, tío me acabo de quedar mosca ya aquí, tío esto me acaba de joder un montón pero claro, es que me vale de todas formas aunque lo enganchara bueno, si voy por aquí, ¿dónde va esto? ah, mira, acá arriba hay más espera, espera, acá arriba hay más cosas vale, vale, espera, espera madre mía, aquí hay mucho me cae vale, creo que en este capítulo no lo voy a terminar ah, que yo es para entrar aquí al sistema este de... vale, vale es para activar esto de todas maneras, aunque yo me enganche allí o aquí ¿sabes? no lo entiendo, ¿sabes? yo de allí, por ejemplo, de allí arriba lo podría enganchar aquí porque aquí no me deja, o sea, aquí no me deja enganchar nada o sea, no le veo sentido a esto ¿sabes lo que te digo? no le veo sentido a esto, ¿eh? porque no me vale de nada bueno, voy por abajo a ver pues por arriba no le veo vamos a ver vale, por arriba se puede... ¿sabes? es otro camino simplemente es otro camino vale, perfecto bueno, vamos por aquí entonces este sitio se está desmoronando estando tan expuesto me sorprende que siga quedando algo anda, mira, un... un monumento de esto vamos a darle, a ver wow aquí falta todavía por ver, ¿no? o cien por cien por cien otra historia completa muestra una procesión de gente camino del Valle de los Dioses parece que van tras unos sonidos o una canción llevan todas sus pertenencias y lo que parecen ser ofrendas votivas deben de ser sus seguidores no todo el mundo se burló de los monos gemelos tras su marcha de Paititi algunos los veneraban ¿y? ¿y ahora qué? a ver, tengo la opción de ir por aquí madre mía, tío, en serio ¿cuál es la opción de ir por aquí? voy a seguir por este lado, tío ven vamos a ir por aquí a ver, no contaba con los dos caminos esto, sinceramente y aquello que se supone que puedo hacer con aquello con eso una grúa, vale es una grúa vale, tengo que bajar por cojones vale, ok madre mía, tío ¿por dónde coño me metí yo? vale, tengo que coger esta tabla esta de ahí mira me cago pero ¿por qué? vamos a ver hay que asegurarse madre mía es que hace dos movimientos al estar tan alto se me queda ella ahí como que quiere subir no, no quiero subir quiero ir ahí, ahí, ahí esa es la vale, perfecto ¡mierda! ¡mierda! vale no no puedo subir tengo que dar la vuelta y saltar por otro lado tengo que saltar y ir por otro lado o sea, dar la vuelta completa espero que no se caiga vamos a ver vale, tenemos que seguir aquí entonces y ahora hay que saltar aquí ¿no? vale, esto sí va a caer ¿no? ¿y ahora qué hago desde aquí yo? ¿ah, tengo que ir para allá? no jodas ¿en serio? la madre que me parió la madre que me parió la hostia, tío ¿en serio? al final tenía que haber ido por otro lado ahí como que te ponen zonas más fáciles y zonas más complicadas en el en el camino vale, hombre el primer objeto que encontramos sí vale ¿podré saltar aquí? no vale, no creo que por aquí no por aquí no me veo espero no tener que repetir a ver dónde me van a dejar tío Dios qué cabrones ¿en serio, tío? para atrás no puedo porque si no iba para atrás para coger el cancho ese de arriba es que cabronada vale, no hostia, tío ¿y esto? yo sabía que me podía enganchar arriba ¿sabes? venga, vamos a hacerlo bien venga, vamos a vamos a vamos a tomárnoslo con calma es que se están pasando tío en el laberinto este aquí de salto tranquilo a todo el mundo vámonos madre de dios vale dios mío ahí es para dislocarse el hombro ¿sabes? una han y un cheven esas estatuas son enormes tiene que ser una puerta a algo vale ¿y aquí qué hay? vale aquí puedo bajar sin problema ¿no? madre mía ahora estamos a punto de llegar a la zona que me... ah, mira lo que hay aquí vale hay que tener un poquito de cuidado ¿no? porque vale creo que tengo que saltar aquí y saltar allá parece una turbina de madera creo que está atascada ¿para qué servirá esta turbina? no lo sé pero ahora mismo creo que mejor está como está a ver por aquí vale vale un documento vamos a coger primero leerlo 100% estamos terminando todos los manuscritos el nivel de detalle es extraordinario bueno pues vamos a darle a esto si no hay manera de seguir premio la turbina debe usar el viento del valle para insuflar algún tipo de instrumento vale ¿y ahora qué? vale tengo dos ¿será uno y el otro no? no lo sé ¿what? ¿y ahora? esto tiene un tiempo ¿pero para qué? eso es extraordinario ¿por qué construyeron este sitio una Han y un Cheden? madre mía esto es la polla aquí tío esto va a ser la hostia madre que me parió ¿y esto? espera espera el ritmo que lleva esto la madre que me parió en serio tío no deprisa deprisa no vale hay que ir para allá otra vez madre mía esto complica vamos a esperar al siguiente al siguiente madre mía la hostia esto es un reloj tío esto es como un reloj vale ¿y esto sube o no sube? ¿esto sube o no sube? ¿y ahora qué? vale tengo que bajar madre mía hay que salir de aquí por pasos corre 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 ¿y ahora qué? hazte prisa hazte prisa hazte prisa corre corre vamos a esperar a esperar a que se active todo ¡ay Dios! ah ya estaba ya ya estaba bien ¿y ahora qué hago? creo que ir para allá o ir para allá vale madre mía madre mía qué rollo tío venga martillazo la hostia tío qué pasada colega aquí hay que activarlo ¿no? lo que está allí y como lo activo está bajando por ahí vale aquí hay peligro cuidado vale ahora corre corre que active no tengo ni idea de lo que active no tengo ni idea vale ¿y ahora qué tío? porque aquí no llego que tengo que venir para acá vale es para acá vale es por ahí vale es por aquí es por aquí madre mía vale hay que activar esta palanca vale pongo tranquilidad vamos a esperar deprisa deprisa venga ¿y ahora qué? ¿tengo que subirme a este o no? ¿tengo que subir a este o no? no aquí no puedo subir o tengo que volver para atrás y saltar aquí después de aquí ¿dónde salto? ah encima de la cabeza hay que saltar encima de esta cabeza Dios tengo que volver para atrás vale tengo que volver para atrás para subir a esa cabeza tío claro aquello no funcionaba con los tipe ahora ay mierda ¿qué hice? madre mía que tontería más más grande acaba de hacernos al este no me jodan en algunos tiempos vale tengo que seguir otra vez allí a ver era por aquí era por aquí vamos a dar a ver vamos a esperar un poco vale vamos a esperar un pelín vale esto va a ser largo el capítulo este el capítulo no espérate vamos a esperar vamos a esperar si no me van a atribillar aquí venga vale 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 bien ya este sube ya tengo que llegar allá atrás tengo que llegar bastante lejos vale la cuerda que yo tenía aquí está aquí subimos menudo menudo maquinaria es como un reloj funciona con la precisión de un reloj vale ahora tenemos que saltar de aquí para allá esto va a ser complicado porque esto tiene una sincronización para matarme hay que tener cuidado aquí hay una trampa lo que hay delante esto es una trampa ah no vale ¿y esto para qué? vale ¿y de qué me vale esto? anda coño que ruedo tiene un tiempo ¿no? vuelve al sitio ¿verdad? ¿verdad? es que noto como que está haciendo fuerza ¿sabes? vale yo llego aquí salto aquí ¿a dónde voy de aquí? allí ¿no? pero debería girar más ¿no? vale ¿y ahora qué? ah mira aquí debajo hay una hay una maquinaria madre del amor hermosa ¿y ahora qué hago tío? hostia puta tío esto es una pasada colega madre mía tío oh es que me mato ah no por aquí nada tengo que prestar atención a la música no aquí no tengo que saltar aquí me lo acabo de jugar me lo acabo de jugar gente me lo acabo de jugar a la cárza acabo de pegar una potra vale ¿y ahora qué? ah mira es este es esto madre mía ya está ¿no? ahora es salir de aquí el aliento blanco logro de bloqueado haz el mono aliento blanco creo una nube de vapor alucinógeno alrededor cuando impacto en la flecha del miedo ah bueno estupendo tío ahora ahora una flecha del miedo es capaz de afectar a varias personas vale me sale solo porque vale tiene sentido porque salir de aquí no me jodas vale está bien está bien Dios estaba chunga pero al final lo conseguí en un capítulo pensaba que iba a ser más bueno fue jodido pero pensaba que iba a ser más o que hubieran puesto otra salida por otro lado o que no tuviera que no sé yo creo que mejor así ahora salimos ¿a dónde? vale obviamente esto se queda grabado ¿y qué hago aquí? ah mira ya regresé vuelve con Uchu pues vamos a regresar con Uchu y esto es una misión secundaria gente los cojones vamos a ver si yo puedo activar al primero no puedo creer lo mucho que ha crecido Exli en tan poco tiempo va a ser un grandísimo cuatro puntos de habilidad ¿esto qué es? ojo de águila vale esto ya lo tenía a ver ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? esto es aumenta la potencia de planta de percepción esto es mejora la potencia de planta de aguante y puedes permanecer más tiempo bajo el agua venga dale dale caña ni te lo pienses más tiempo bajo el agua eso es cojonudo vale creo que era la mejor opción más tiempo bajo el agua es importante vale perfecto estupendo 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 gente estupendo bueno tenemos que volver con este tío ¿no? es con el que hay que hablar Lara qué bueno volverla a ver y yo a ti Uchu ¿qué tal van los preparativos para la coronación de Edsley? no muy bien tras su partida de Paititi unos cazadores encontraron el cuerpo de San y las tierras salvajes ¿Zan es uno de los hombres a los que enviaste? sí a recuperar el arco del campeón Lara no quisiera pedirle esto pero ¿pero podría ir y conseguir el arco del campeón? es un favor muy grande este es el objeto más difícil de conseguir San era uno de los mejores ¿qué hace tan especial ese arco? los ancestros de la reina Unurato lo tallaron del primer árbol de Seiba que creció en las tierras salvajes fuera de la ciudad ha pasado de generación en generación se lo otorgó a Sairi el padre de Edsley el día de su boda une a las dos familias pero se perdió hace muchos años se lo llevó el Nahual ¿el Nahual es alguien que tiene el poder de transformarse en un animal ¿no? si acecha en la selva fuera de la ciudad con envidia engañó a Sairi para que le diera el arco Edsley es el legítimo heredero del arco del campeón sin él no puede ser rey vale señalame el camino gracias encontrará la entrada justo enfrente de aquí desde la orilla del río tranquilo intentaré recuperar el arco vale nos vamos a enfrentar un monstruo bueno un monstruo aquí siempre es un persona bueno pues claro es que no puedo continuar con la principal la principal ya está bloqueada hasta que avance un poquito bueno no pasa nada venga vamos a intentar vamos a intentar avanzar un poco en la dirección no es por aquí es por aquí es no por aquí no es a ver la salida de aquí era por por aquí vale la salida de la partidura mira yo que estoy voy a ir cogiendo madera vale perfecto salimos de aquí vamos a aprovechar el tiempo que queda del capítulo para avanzar un poquito en el caminar a ver donde hay que ir vale hay que ir lejos de aquí vamos a bajar vamos a coger aquí todo lo que pueda ya vale ya no está empezando a llenar de todo un poco madre mía ¿dónde está esto colega? joder esto está top ah mira hasta si lo puedo comer por aquí vale hay que meterse en este oh espera a ver que hay aquí no hay nada aquí vale pero aquí no hay nada espera si me voy a ver si acaso vamos a llegar por lo menos hasta la entrada de la de la puerta hasta aquí hasta aquí llegamos gente y vamos a dejar el capítulo aquí y continuamos en el siguiente entrando en esa en esa cueva que está y guardamos aquí tenemos que pasar el 90% porque faltaba nada para el 90% no pues no no hemos avanzado prácticamente nada bueno gente lo dejo por aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues ya lo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau